¡Hola! Hoy vamos a contar un cuento. El cuento se llama Los La Significa La risa perdida Y aquí veis que hay una hiena, ¿verdad? Vamos a ver qué ha pasado Si es que ha perdido la risa, su sonrisa... Vamos a ver Esta es la hiena, que se llama Spotty Spotty, de hiena, is very sad Está muy triste, ¿verdad? Es que está muy seria It's very sad He has lost his love Ha perdido su risa Please, help me find my love, giraffe Le pregunta la jirafa Y le dice la jirafa, I can't get a love out here Le dice, no puedo escuchar Tu risa desde aquí No la encuentro Please, help me find my love Hippo le pregunta a Hippopota Hippopota I can't hear a love out here No puedo escuchar una risa desde aquí abajo desde aquí abajo Estoy en el agua Please, help me find my love, we're hot We're hot Y le dice I can't hear a love out here Aquí, donde yo estoy No puedo escuchar una risa No sé dónde estará Please, help me find my love, monkey Le pregunta al mono, monkey Y le dice el ejemplo How did you lose it? ¿Dónde la perdiste? Y le dice la hiena, Spotter When I love, cuando yo me río You can see my big teeth Tú puedes ver Mis silencios tan grandes That makes everyone frightened Que hace que todo el mundo se asuste Que es lo que quiere la hiena Que todo el mundo se asuste Then I got sad and my love just disappeared Y después Me puse triste Sab Y mi risa Mi sonrisa Desapareció Y el monkey Está pensando I can't find it anywhere No la puedo encontrar En ninguna parte Y le dice el mono Monkey But you were looking in the wrong place Pero es que tú estabas buscando en el lugar equivocado Monkey Came out of the tree And picked up a feeder El mono de monkey saltó a un árbol Y cogió una pluma ¿Veis? ¿Y qué hizo con esta pluma? This is a feeder Then She began to tickle Spotty all over Empezó a hacerle cosquillas A la hiena A Spotty ¿Veis? Hacerle cosquillas ¿Y qué pasó? Que de repente La risa Su sonrisa Apareció Slowly Spotty Started smiling Empezó a sonreír And then He let out A big loud laugh Empezó a reír En voz alta He laughed and laughed Ante los ojos Falling around the ground Y empezaba a rodar por el suelo De toda la risa Que tenía All of all The other animals Started laughing Tu otros animales The monkey The giraffe The war hot The hippos Y empezaron a reír con él Con la hiena Spotty Where did you find his love? De ellas Le preguntaron todo ¿Dónde encontraste tu risa? Y dice His love Was inside him All the time I just made him happy And all it came Dice La sonrisa La risa Estaba dentro de ella Durante todo el tiempo Pero Pero ¿Qué pasó? Que como el mono le hizo de reír La encontró Pero la risa Siempre va dentro de vosotros I'm going to see you I'm going to see you I'm going to see you Bye 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 bye